En el mercado existen diversas opciones de variadores de frecuencia. Muchas personas acostumbran a utilizar siempre el mismo tipo de variador por temor a las dificultades para la configuración y la conexión de diferentes equipos. Sin embargo, debemos saber que la gran mayoría de los equipos funcionan bajo los mismos principios. Mi nombre es Jesús Cabello y soy parte de Servicios Control y Automatización, una empresa dedicada a proveer equipos de automatización y control de velocidad, además de servicios de ingeniería. Bien, el día de hoy vamos a conocer los principios generales de montaje y puesta en marcha de los variadores de frecuencia, para que usted mismo pueda llevar a cabo las aplicaciones básicas. Recordemos que un variador de frecuencia es un sistema para controlar la velocidad y el sentido de giro de motores de corriente alterna trifásicos. Para empezar, vamos a conocer nuestro variador de frecuencia. Al sacarlo de la caja podemos encontrar, en la mayoría de los casos, un manual de usuario o una guía de inicio rápido. Si no contamos con ellos, podemos descargarla de la página web del fabricante. Es importante tenerla a la mano para poder buscar más fácilmente las terminales y los parámetros que requerimos ajustar. Teniendo en mano el variador, vamos a iniciar con la placa de datos. Es importante echarle un vistazo para corroborar su voltaje y fases de alimentación, así como la potencia que puede entregar o para el motor que fue diseñado. Recordemos que muchos equipos se comercializan con dos potencias distintas. Una potencia más alta pensada en aplicaciones ligeras y una potencia más baja pensando en aplicaciones pesadas. Por ejemplo, tenemos opciones de variadores de 10 a 15 HPs, 10 HPs en aplicaciones como molinos o batidoras y 15 HPs en aplicaciones más ligeras como ventiladores. El siguiente punto será conocer la pantalla o display y su botonera o interfaz. Desde este elemento vamos a poder configurar los parámetros y visualizar los valores de corriente, frecuencia o velocidad relacionados con el motor. Algunos variadores vienen con la interfaz fija al equipo. En otros casos se puede desmontar para colocar en el exterior de un gabinete y en otros casos incluso la pantalla se vende por separado. A continuación, tenemos las terminales o borneras de control. En esta sección podremos conectar las señales de entrada como arranque, paro y referencia de velocidad desde elementos como perillas o botoneras o bien con referencias de voltaje y corriente provenientes de PLCs o sensores. También podemos conectar las salidas de señales que podemos llevar a monitores, PLCs o actuadores. Finalmente, tenemos las borneras de potencia. En esta parte vamos a conectar el cableado de fuerza de nuestro sistema. Recordemos que hay variadores de frecuencia para pequeñas potencias alimentados en 110 volts y 220 volts monofásicos que soportan hasta 3 HPs, pero la mayoría de variadores de frecuencia deben ser alimentados con 3 fases. En nuestra etapa de potencia, los puntos de alimentación vienen señalados con L1, L2 y L3 o bien las letras R, S y T. Las salidas que se dirigen a nuestro motor deben conectarse en las terminales señaladas con T1, T2 y T3 o bien las letras U, V y W. En este bloque contamos también con las terminales de la resistencia de frenado, pero solo se utilizan en casos especiales que revisaremos más adelante. Aquí es importante señalar que para una correcta instalación debemos utilizar cables de un calibre adecuado a la corriente que se demanda, colocar un sistema de protección contra sobrecargas a la entrada, ya sean interruptores termomagnéticos o bien fusibles ultrarápidos, conectar una buena puesta a tierra y en los casos de aplicaciones delicadas, para tener bajo control los armónicos y demás corrientes parásitas, utilizar filtros y reactores eléctricos que aseguren una excelente calidad de energía. La recomendación es utilizar un gabinete para montar nuestro sistema. Este puede ser de plástico, de acero al carbón o inoxidable, dependiendo del entorno en que se encuentre nuestro variador. El objetivo es protegerlo de humedad, polvo o golpes propios de los entornos industriales en que se utiliza. Una vez que hayamos conectado nuestro variador de frecuencia y este se encuentre energizado, podemos proceder a la configuración. El variador de frecuencia se configura a partir de tres niveles. Los menús, los parámetros y los valores de los parámetros. Los menús organizan las opciones del variador en diferentes campos. Generalmente están nombrados con letras. Y cada marca maneja sus grupos y sus letras. En este caso es un equipo Hitachi y tenemos el menú A, con las opciones generales de control de motor. El menú B, con las opciones más específicas. El menú C, con las características y asignación de las terminales inteligentes. El menú D, con las funciones de monitoreo de corriente, voltaje, frecuencia o la velocidad de salida. El menú H, con las características eléctricas del motor. Y el menú P, para las tarjetas de expansión del variador. En fin, diversos menús que varían de acuerdo a las características de cada fabricante. En este punto es importante tener a la mano nuestro manual de usuario con las tablas de parámetros para poder determinar cuál es el parámetro que debemos ajustar según el resultado que buscamos obtener. Dentro de los menús encontramos enumerados los diferentes parámetros. Y dentro de ellos podemos seleccionar las funciones o asignar los valores que requerimos. Por ejemplo, en el menú A, parámetro 001, podemos seleccionar el origen de la referencia de frecuencia del motor. Si se encuentra en el valor 00, tomará la señal desde un potenciómetro exterior. Si se encuentra en el valor 01, tomará la señal desde la pantalla y su teclado. Si se asigna el valor 02, puede tomar la señal desde una referencia de corriente exterior. Podemos revisar también el ejemplo de ajustar la frecuencia máxima a la salida del variador. En el menú A, parámetro 004, tenemos la posibilidad de limitar la frecuencia de salida estableciendo los hertz máximos que nuestra aplicación permita. Una vez teniendo claro la forma de organizar la información, podemos comenzar con los parámetros principales. El primer parámetro importante es definir qué modo de control vamos a utilizar. El variador de frecuencia puede recibir las indicaciones de trabajo desde diferentes fuentes. Algunas de ellas son el display y botones integrados en el mismo equipo, una botonera y un potenciómetro externos al variador, una referencia de voltaje o de corriente proveniente de un PLC o de un sensor, un protocolo de comunicación en red, aunque estos varían dependiendo de la marca de variadores. La velocidad mínima y máxima expresada en hertz. Independientemente de la frecuencia de alimentación de nuestro variador, que pueden ser 50 o 60 hertz, la salida puede oscilar desde 0.5 hasta 400 o 500 hertz. Es importante conocer el rango de frecuencia del motor con el que trabajamos, generalmente 50 o 60 hertz para aplicaciones generales, salvo casos especiales de motores de alta velocidad que trabajan con frecuencias mucho más altas. El tiempo de aceleración y desaceleración. Es el tiempo que va a transcurrir desde que el variador recibe la señal de la velocidad seleccionada hasta que la alcanza, o bien, desde que se da la señal de paro y llega a detenerse totalmente, generalmente es expresada en segundos. La forma o el comportamiento de estas rampas de aceleración y desaceleración también puede ser modificada. En algunas aplicaciones buscamos que la aceleración sea de golpe, mientras que en otras buscamos que sea suavemente, como en las bandas transportadoras. En algunos casos buscamos también que el frenado sea en seco, pero para otras aplicaciones como los elevadores de personas requerimos un mayor confort y frenados suaves. Configurar las características del motor. Para que el sistema funcione de la manera más eficiente posible, debemos introducir la información que conocemos del motor en el variador de frecuencia. Las revoluciones por minuto, la frecuencia de operación mínima y máxima, la corriente nominal, la eficiencia o el factor de potencia, el voltaje de trabajo y los polos del motor, entre otros datos. Retomando, es importante conocer y diferenciar las aplicaciones regenerativas para identificar la necesidad de unidades de frenado y resistencias de frenado. Recordemos que un generador es una máquina que convierte energía mecánica o movimiento en energía eléctrica y un motor es una máquina que convierte energía eléctrica en movimiento. Cuando tenemos un motor eléctrico trabajando, lo desenergizamos y este continúa girando por inercia, el motor comienza a actuar como un generador eléctrico. O bien, en las aplicaciones que tienen constantes ciclos de aceleración y frenado, como es el caso de los elevadores, podemos hablar de una aplicación con regeneración. En este punto debemos de tener cuidado, ya que la energía comienza a fluir en sentido contrario, pudiendo provocar un cortocircuito en nuestro variador de frecuencia y quemarlo. En estos casos, lo que debemos hacer es utilizar un transistor y una resistencia de frenado que se encargarán de disipar la energía generada por el motor. En caso de que nuestro variador detecte alguna falla como un cortocircuito, una sobrecarga de corriente, una variación en el voltaje de alimentación o el motor atascado, automáticamente se bloqueará y mostrará una alarma acompañada de un código de error. Podemos revisar este código de error en el manual de usuario para identificar el problema, solucionarlo y después restablecer nuestro variador. En este punto vamos a concluir las generalidades de los variadores de frecuencia. En los siguientes videos vamos a tomar ejemplos de diferentes marcas de variadores y vamos a poner en práctica lo aprendido en este video, configurando cada uno de ellos y poniéndolos en marcha. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentarla y con gusto podemos apoyarlos. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Si requieren alguna asesoría o cotización de algún equipo para su industria, pueden contactarlos a través de nuestra página de internet, nuestro Facebook o el teléfono que dejamos en la descripción.